En este momento en América del Sur nos queda Ecuador, Paraguay y Uruguay. Ecuador es la izquierda vegetariana que no tiene mayor cosa y Paraguay y Uruguay no tienen repercusión política, por lo menos estos dos presidentes no tienen esa repercusión política. La repercusión política para el mal si tenía Uruguay tiene como Ica, pero es eso, porque es la caja de resonancia de la izquierda, es ese gran agravillamiento que logra hacer toda la estructura izquierda. Es muy difícil la situación latinoamericana, es que es tan vital que la situación de Brasil tome el camino de ruptura y es eso, es entender que no importa lo que suceda, va a ser calificado como golpe, cualquier cosa que no coloque, que no lleve a Lula al poder, será calificada como golpe de estado, no importa si está simplificado, no importa que se demuestre el fraude, entiendan, eso es fundamental comprenderlo para poder activar todos los mecanismos a lo interno y en la defensa internacional de las posiciones que se tomen en consideración. Es una situación realmente complicada. Esto es un punto bien importante, debemos recordar que toda la prensa internacional calificó el impeachment contra Dilma, donde estaba demostrado todo y a nivel de congreso, se pusieron todos de cada uno a los votos y todo ese proceso fue democrático, el mismo proceso que recibió de plataforma política pública nacional a Bolsonaro para dar inicio a su candidatura presidencial. Todo eso fue calificado por toda la izquierda del mundo como golpe de Estado. Eso. Es decir, imagínense cómo va a calificar la izquierda del mundo lo que suceda si sucede. Lo que a mí me ha molestado tremendamente, y voy a hablar de mi país, es escuchar periodistas supuestamente contra Cristina Key, supone que contra el comunismo, atacar a Bolsonaro. Por supuesto que no, pero ahí, para el que no se había dado cuenta, se le cayó la careta. Es que lo primero es terminar de entender el problema ideológico. Si usted no entiende el problema ideológico, si su asunto no es el problema ideológico, si usted personaliza el problema ideológico, por supuesto no está haciéndolo correcto. Si yo saco, como siempre lo hemos dicho, el latinoamericano no juzga la corrupción. Más que Lula no ganó lo que sea con 100 un grupo de votos, tiene un gran grupo de millones de personas que votaron, votaron por él a conciencia de que es un ladrón. No les importa. ¿Por qué? Porque el latinoamericano no juzga la corrupción. Por eso decirle, chora, Cristina, cosas de esas no tienen más mínimo sentido frente a la realidad, el daño político ideológico que hacen este tipo de personajes. Este tipo de personajes, más allá de lo que hace el gobierno, es toda esa tendencia periodística que no ataca el proceso ideológico, sino que simplemente banaliza el proceso ideológico y le da cada vez más fuerza y estructura a las ideas de personalizar. Y entonces, mañana, vamos a suponer, mañana simplemente no hay Alberto Fernández, no hay que... y el daño sigue igualito. ¿Por qué? Porque el problema es ideológico. Entonces lo que se está viviendo es ese desarrollo. Por supuesto que la izquierda utiliza a sus títeras favoritos, a sus muñequitos atractivos para poderlo llevar el proceso. Por eso saca a un Lula increíblemente golpeado por corrupción, por... hasta pedrastra lo marcan y listo. Y te lo llevan y todo el mundo, toda la progresista nacional le dice, sal Lula, qué cosa tan buena llegaste. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Ni siquiera están buscando algún tipo de... de forma de lavarse la cara, ¿no? Se sienten a gusto con eso. ¿Por qué? Porque lo que me estás diciendo es corrupto. Mientras no me digan genocida, no hay ningún problema. Eso sigo. Tranquila. Y si me dicen genocida, no importa. Yo encuentro con todas las organizaciones internacionales que lloran solo por el ojo izquierdo, que le van a decir genocida a Orban por defender la familia. Entonces, esa es la realidad de lo que se vive. Aquí tú no ves a las organizaciones izquierdas del mundo señalando el genocidio chavista. Son siete millones y medio de personas, ocho millones de personas que han huido de Venezuela en los últimos años. Y tú escuchas al chavismo como protagonista de un genocidio. Eso no es esto. Pero Orban defiende a la familia. Entonces, sí, ese es un genocidio. Esa es la realidad. Exactamente. Los Estados Unidos están sumidos en un desastre increíble. La situación de Afganistán fue tan vergonzosa. Lo que se está viviendo, lo que se puede vivir en cualquier momento con el asunto iraní. Europa está totalmente convulsionada. Tienen una guerra en el centro de Europa. Pero el malo era Trump. Él era el guerrerista. Entonces, eso es lo que logra hacer la izquierda con la camisita del que no quiere pensar en el mundo es mayoría. Eso es muy importante entender. El que no quiere pensar es mayor. Y eso es normal y siempre ha sido así. El asunto es, ¿qué pasa cuando el que no quiere pensar es atraído por la maldad? Se convierte en un peso a la hora de la elección. ¿Por qué? Porque es seducido por lo podrido. Lo podrido siempre tiene su encanto. Entonces, lo otro implica responsabilidad. El que no quiere pensar se vuelve ese punto útil de la izquierda para seguir avanzando. Y aquí estamos frente a esa realidad. Realidad realmente asquerosa. Si nosotros ahorita hablábamos, Jenny, del negocio político, de la reconexión, de incorporar el chavismo de nuevo en el concierto internacional, ¿no? Para que ese negocio político tenga sentido, también está el negocio económico. Claro. Estados Unidos pone en la mesa la liberación de 3 mil millones de dólares que tiene Venezuela congelado. Y a través de los conceptos de diálogo que alimentan el negocio político, en el negocio económico, se habla de llevar esos 3 mil millones de dólares para que sean administrados por organizaciones de las Naciones Unidas. Cuando sabemos todo el negociado que existe en las Naciones Unidas, en todo ese negocio del ayudo humanitario, en todo y cada uno de los múltiples negocios que se hace ya, me imagino que mandarán cualquier cantidad de ese dinero al ACNOR que se preocupará por los refugiados venezolanos, se lo van a robar. Y eso usted tiene que entender. Mucho de ese dinero también será dado directamente a los partidos políticos de Venezuela para que hagan su campaña en la primaria y para que pongan al títere que va a legitimar a Maduro en la elección presidencial. Es increíblemente asqueroso eso. Y es evidente, está allí, es una realidad taxativa. Quien quiera creer lo contrario, simplemente está ciego frente a esa realidad para demostrar esa realidad y la burla de esa realidad. Es pensar que en Cuba existe algún tipo de bloqueo. Por supuesto que no lo existe, pero volvieron esta semana en las Naciones Unidas a censurar el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. Es que nunca, nunca hubo bloqueos. Y Cuba paga en efectivo, de aquí compra todo lo que quiere. Así es, esa es la realidad, todo el mundo la sabe. Ahora, Noel, no hay que ser muy inteligente. Cuba es un aire, chiquito. Si yo quiero hacer un bloqueo, entra solamente el aire. Se puede hacer perfectamente un bloqueo a una isla. Nunca hubo bloqueo. Esa es una historia para que se la crea, no sé, es un idiota. Si simplemente uno ve, no vamos a colocar las inversiones europeas. Vamos a colocar las inversiones de Canadá. De Canadá. Si hay algún socio que va de la mano con los Estados Unidos históricamente muchísimas cosas. Es Canadá. Las inversiones de Canadá y Cuba son realmente impresionantes. Son realmente impresionantes. Lo que pasa es que a la gente le encanta comerse esa diatura, ese discurso de la izquierda que es realmente ridículo, ¿no? Entonces aquí vamos a este caso, otra vez. Imagínense lo que va a ser la fiesta electoral que vamos a vivir en Venezuela con esta inyección de 3.000 millones de dólares. Imagínense la negociación internacional, el posicionamiento que va a tener las Naciones Unidas en nombre de los responsables de Venezuela para ayudar, para sofrir, para dar una mano frente a la crisis venezolana. Principalmente ayudar. Exactamente. Es una cosa realmente vergonzosa. Y Venezuela es... ¡Suscríbete al canal!